Contale a la gente de Sunchales, puntualmente, quién sos, de dónde venís, y por qué el boxeo y por qué en Sunchales. El boxeo en Sunchales porque se me dio acá, gracias a Dios, se me abrieron muchas puertas. Yo soy de Reconquista, estoy hace dos años acá. Acá me facilitaron todas las cosas y me apoyan los chicos acá, los profesionales, y lo de mi gimnasio, el 9 de julio, el campo unitario. Estás con Milton ahí en el barrio 9 de julio. Sí, Milton. Milton Monzón. Milton Monzón, exactamente. Él me lleva a todos lados, me lleva y me trae, cero dramas, acá los chicos me dan una re mano gigante, y le metemos, vamos siempre a pelear. ¿Te dedicás pura exclusivamente al boxeo o sea algo más? No, soy mecánico en un taller y cuando salgo a trabajar, a full. Hablame de tu campaña como amateur, ¿cuántas peleas realizaste en el momento? ¿Cuánto hace que estás peleando? Y ahora arranqué en febrero de este año y 15 peleas. Bien. Bien, desoladamente perdí dos. Bárbaro. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 23, cumplí hace poquito. ¿Tenés alguna chance a nivel provincial, algún campeonato, algo por el estilo? Sí, nos inscribimos ahora hace poco, vamos a ver si se dan las cosas, vinimos con la ilusión de que capaz de traer el provincial y el índice provincial. El argentino no te lo prometo, pero vamos a ir a pelear, olvídate. ¿Cuáles son tus características? Y al frente, yo subo y se me olvida todo, quiero ir a pelear. Entre tantas peleas y tantos triunfos, ¿tenés knockout? Sí, tengo alguno. ¿Sí? Sí. Bueno, que sea lo mejor, nos seguimos manteniendo en contacto. Muchísimas gracias, con el gusto mío. ¡Gracias!